Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Nama Plus, bienvenidos a los primeros días de marzo, el mes de marzo ya ha pasado el Mobile World Congress, ya igual tienes un teléfono plegable o no, no lo sé, pero en cualquier caso te van a hacer falta aplicaciones, aplicaciones top, aplicaciones muy guapas que traigo hoy, este mes, viene fuerte, son 5 aplicaciones las que te voy a presentar, muy variaditas y que estoy seguro que vas a descargártelas todas. Venga, vamos allá, empezamos con este top de aplicaciones, ya sabéis cómo va, presento aplicaciones, tendréis enlaces de descarga aquí debajo en la descripción, por supuestísimo, y siempre me guardo algunas en la manga para el final del vídeo, para que te quedes hasta el final, que yo sé que a veces que te da pereza, pues quédate y vamos a empezar, vamos a empezar con la primera que se llama Inboxit, seguramente iré poniendo por aquí a mi derecha, aquí con esta planta maravillosa, lo que es la, lo que estáis viendo, vale, lo que estoy viendo yo para que vosotros también lo veáis, entonces, la primera aplicación, Inboxit, ahí está, a ver, a ver, a ver, no empieces a spamearme, por favor, no empieces a spamearme, te lo pido, vale, es una aplicación súper sencilla que de lo que se trata es de mandar cualquier cosa, cualquier cosa a vuestra bandeja de entrada de vuestro correo, es como una especie de, no sé cómo decirlo, tío, o sea, es para compartir, para guardarte cosas importantes, recordatorios, imágenes, vídeos, enlaces, o sea, qué es lo que no se puede guardar en un correo electrónico, hay algo que no se pueda guardar en un correo, de verdad, o sea, yo creo que se puede guardar cualquier cosa, entonces, es una aplicación súper interesante que desde aquí, ya os digo, os recomiendo, vale, este es mi consejo, que os hagáis una cuenta de correo solamente para usarla con Inboxit, vale, porque si no, es verdad que se mezcla todo lo que mandas al correo con los correos reales, etcétera, pero si te haces una cuenta de correo personal única para esta aplicación, vas a conseguir como un todo en uno de aplicación de organización de tareas, de qué haceres, de cosas que tengas, de proyectos, absolutamente de todo, además, multiplataforma, porque dime tú dónde no funciona un mail, o sea, funciona en todos lados, en tu ordenador, en tu Mac, en tu iPad, en tu PC, en tu Android, en cualquier sitio, con lo cual, me parece una manera súper interesante de guardarlo, además, en la versión Premium, nos permite también la posibilidad de categorizar, cuando vamos a compartir algo a nuestro bandeja de entrada, vale, nos permite categorizar ese algo, ¿no? Pues, por ejemplo, esto va a la parte de trabajo, esto va a la parte de personal, esto va a la parte de proyectos de 2019, ¿no? O sea, podéis haceros una agenda personal, de verdad que me ha parecido súper interesante y por eso quería recomendarlo. Vamos ya con la segunda aplicación, que esta me ha flipado bastante, tengo que decirlo, que se llama AR Plan 3D. Es la típica aplicación para hacer medidas en tres dimensiones, utilizando eso sí, la realidad aumentada, es decir, tu teléfono, mira, ya está aquí apareciendo... A ver, vamos a medir, vamos a medir al perro, no le puedo medir, ¿no? Lástima, es para medir superficies, ¿vale? Entonces, veis que detecta, digamos, el suelo, ¿vale? La superficie, y ya nos sale esto para poder medir. Entonces, si yo quiero medir esta baldosa, le pincho, lo muevo, ahí está, pum, pum, ¿dónde está la otra? Ahí, pum, y terminamos. Mira, ahí está, 40 por 40 por 40. No he sido súper preciso, pero si quisiera, podría medir también altura, ¿vale? O sea, yo que sé, pues mira que quiero poner un mueble así, de este tamaño, ¿no? De 40 por 40, un cubo, un cubo perfecto. Ahí está, ¿vale? Ya tengo el cubo perfecto que puedo ver por dónde se mueve y todo, ¿vale? Lo que os decía, que vais a necesitar lo que es, que tu móvil sea compatible con ARCore, ¿vale? Es una aplicación que permite hacer planos de casas en todo en tres dimensiones, puede medir ventanas, puertas, objetos más pequeños también, ¿por qué no? Absolutamente todo, incluso puedes hacer planos también en dos dimensiones, que es muy interesante. Así que nada, súper guapa, ¿eh? Este ARPlan 3D, a mí, desde luego, es una aplicación que me ha vuelto loquísimo. Vamos ya, con la tercera aplicación de este top, venga. Eh, oh, wea, 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 wea. El perro está flipando. A ver, es una aplicación del tiempo, ¿vale? O sea, lo que pasa es que tiene un nombre un poquito extraño, pero es una aplicación del tiempo que merece la pena. Yo soy usuario normalmente de la aplicación del tiempo de Google, porque me parece que cumple más que de sobra con lo que yo necesito, ¿vale? Entonces, lo que me gusta de wea, wea, que tiene un nombre así de extraño, ¿vale? Es la interfaz. La interfaz me parece muy chula, veis aquí que está en la ciudad de Nueva York. Eh, está nublado y te aparece una imagen como de que el cielo está nublado. Menos un grado, hace fresquito, ¿eh? Vale, aquí si vamos bajando, pues vamos viendo, eh, diferente información, ¿vale? De, eh, la temperatura aparente, que son menos cuatro grados, ojo al dato, el viento, bueno, en fin, todo esto. Podemos ver el por horas, ¿vale? Ahí está. Incluso va a haber nieve, ahí chunga. Esta gente está un poco jodida. Y aquí vemos, por ejemplo, la probabilidad de precipitación, eh, el diario con varios días, eh, a qué hora amanece, a qué hora atardece, en fin, súper, súper completa. Eh, tiene además alertas configurables, eh, muy guapa, ¿verdad? Este wea, wea gratis, muy recomendable. Venga, vamos ahora con la cuarta aplicación del top, que se llama Wikiloc. No me acuerdo dónde lo leí, pero creo que se ha llevado algún premio, porque la verdad que está guapísima. Es un concepto que me encanta, que me flipa, porque es, eh, bueno, que entre todos nos ayudemos. ¿De qué va esta aplicación? Bueno, pues una aplicación para encontrar rutas, ¿vale? ¿Qué rutas? Te estarás preguntando. Pues cualquier ruta, es decir, rutas de senderismo, rutas de running, rutas de turismo por una ciudad, eh, rutas de bicicleta, bicicleta de montaña, de, yo qué sé, de irte en kayak por un río. O sea, hay rutas de todo creada por la gente, ¿vale? Que ha hecho una ruta guapísima. Imagínate que tú vas a visitar Nueva York y, eh, pues hay un tío que ha hecho una ruta por Nueva York para que visites un poco todos los puntos de interés, ¿no? Pues puedes seguirla en tiempo real, eh, mediante la ubicación de tu GPS, ¿vale? Eh, pero sobre todo, a mí me gusta muchísimo porque uno de mis propósitos de este 2019 es, eh, sacarme el carné de moto. Entonces, aquí en los filtros, ¿vale? Podéis elegir qué tipo de actividad queréis hacer, ¿vale? Entonces, aquí veis todo lo que hay, rutas en coche, en cuadra, caballo, moto, en duro, esquí, tren, avión, eh, yo qué sé, es que hay cosas que no sé ni lo que son, ¿eh? Pero tú te vas aquí a motociclismo, motociclismo, pimba, hecho, aplicar, y ahí está. Tienes, eh, rutas para hacer en moto, de verdad, eh, con colegas, con amigos, que están guapísimas, o sea, esto es la leche, de verdad. O sea, me parece súper, súper interesante, eh, no sé, o sea, un aplauso enorme, eh, a esta aplicación. Me gusta muchísimo este concepto. Y por último, llegamos a la última aplicación, a mi favorita, aunque la anterior, mmm, es, es más como un, una ilusión que tengo, ¿no? Más que que sea la aplicación favorita, pero me va a gustar mucho. Pero esta sí, esta, eh, ya sabéis que no me canso de recomendaros Google Fotos para que utilicéis como galería predeterminada de vuestro teléfono, pero entiendo perfectamente que hay gente que no le interesa por lo que sea, por la conexión a internet, por la nube, y prefiere una galería tradicional. Vale, pues esta que se llama, eh, Memoria Gallery Photo, me ha parecido una absoluta pasada. Tiene, digamos, todos los básicos que, que se pueden pedir en una aplicación de este tipo. Una buena interfaz, un buen funcionamiento, es customizable, es decir, personalizable. Puedes crear álbumes, carpetas, puedes ocultar, eh, ciertas carpetas, eh, puedes incluso proteger ciertos álbumes o ciertas fotos, eh, mediante patrones de seguridad, con la huella actilar, con el reconocimiento facial, con lo que quieras. Me parece súper guapa. Y hay una cosa que tiene, que me parece que es de la versión Pro, aunque la versión gratis más que sobra, ¿vale? Que es que puedes, eh, si dejas pulsado, ves como una vista previa, eh, que a mí me parece esto maravilloso. O sea, directamente lo dejas pulsado un poquito, pum, y ya sabes si la foto es la que estabas buscando o no. A lo mejor esta, y dices, hostia, que no sé qué pone ahí. Pues lo amplías un poco y ya está, y sigues buscando, ¿no? Es un detalle que a mí me ha gustado muchísimo. Eh, como veis, tengo mis fotos, mis álbumes y mis favoritos, ¿vale? Puedes añadir cosas a favoritos. Aquí en el menú lateral, pues es interesante, porque puedes también modificar la interfaz de memoria, es decir, eh, si quieres, eh, yo que sé, cambiar tu imagen de perfil, cambiar el color base, el color primario, el color de acento. Yo he puesto este fondo negro, ya sabéis que para aprovechar las pantallas AMOLED viene súper bien, pero podríais poner un fondo blanco, un fondo azul, un fondo lo que te dé la gana, ¿vale? O sea, muy, muy interesante, muy recomendable este memoria. Así que nada, eh, hasta aquí, eh, el top de marzo. Espero de verdad que de corazón que os hayan gustado las aplicaciones. Ya sabéis que me intento esforzar un montón cada mes por traer aplicaciones novedosas, que no sean muy conocidas y a veces acierto, a veces no, pero para eso estáis vosotros, para dejármelo en los comentarios. Y nada, nos vemos el pasado mañana con un nuevo vídeo, así que nada, disfrutadlo mucho y que vaya bien. ¡Chao!